Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso diario y la firmeza que nos caracteriza para informarles y darles a conocer todo lo que ha sido noticias hasta el momento en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, roban diamantes en un museo de Alemania con un valor incalculable. A continuación, no se lo pierda. Colombia expulsa 59 venezolanos por actos vandálicos durante protestas. Ahí está. Manifestaciones en América Latina contra la violencia machista. Ahí está. Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Keiko Fujimori. Ampliaremos. En el ámbito nacional, diputado solicita renuncia del procurador por no investigar casos revelados en el informe. Ministro de Defensa no descarta que vengan avalancha de haitianos hacia República Dominicana. Dictan 10 años de prisión al ex sacerdote Miguel Floresan por agresión sexual a un menor. En el ámbito local, regional. A continuación, las noticias. Dirigente deportivo se encadena porque pretenden despojarlo de play de béisbol en Castillo. Ampliaremos. Cámara de Vigilancia capta el robo de una motocicleta aquí en San Francisco de Macorís. Hombre pide colaboración tras el incendio que afectó, destruyó su vivienda y el repuesto también de su propiedad de pena. Apresan hombre vinculado a la muerte de un abogado aquí en San Francisco de Macorís. Paralizan la docencia en la escuela Otacilio Peña de la comunidad o el distrito municipal de Aguayo. La directora regional de Educación responde a la denuncia de la paralización de las docencias en la escuela del distrito municipal de Aguayo. Estas y otras noticias estaremos ampliándola al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Miren, más adelante estaremos abriendo la línea telefónica y estaremos nosotros también haciendo algunas llamadas a algunos amigos políticos. Así que atentos porque necesitamos la colaboración de todos. Toda aquella persona que siempre nos ha extendido su mano a través de este espacio que es el canal para extender nuestra mano de solidaridad como siempre lo hemos hecho. Necesitamos de todos en el día de hoy pues hay una causa caramba que todos debemos de aportar ese granito de arena. Más adelante en el ámbito local iniciaremos entonces y abriremos la línea telefónica para decirle. Ya informamos algo en el titular o en los titulares. Miren, en el ámbito internacional roban diamantes en un museo de Alemania con un valor incalculable. Tres aderezos de diamantes del siglo XVIII de un valor incalculable fueron robados por el lunes, en la mañana del lunes, en un museo de Dresde, en el este de Alemania, que alberga una colección de tesoros única en Europa. Única. Señores del siglo XVIII eran esos diamantes y se lo llevaron, se lo robaron. Vamos a ver porque vemos las imágenes. Hay un video también, las cámaras de vigilancia de ese museo. Ahí está, vemos el momento en el que los ladrones penetraron a ese museo y se llevaron esos diamantes con un valor incalculable. Adelante. Para nosotros los habitantes de Dresde esto es bastante, bastante terrible. La idea de que todo esto sucedió porque todos tenemos una relación bastante cercana con el lesbina, con los tesoros artísticos que están ahí. Estamos agradecidos de que esto exista y por el hecho de que la Cúpula Verde y todas esas instalaciones han sido restauradas tan hermosamente de nuevo. Y nos duele que algo así haya sucedido ahora. Bueno, en tanto que las autoridades alemanas han informado que se realizan todas las investigaciones correspondientes. Miren, Colombia expulsa a unos 59 venezolanos por actos vandálicos durante protestas. Las autoridades migratorias de Colombia expulsaron el lunes a 59 venezolanos acusados de perpetrar actos vandálicos durante las protestas de los últimos cuatro días contra el gobierno de Iván Duque. Veamos. Colombia está abierta a los extranjeros, a los extranjeros de bien, a los extranjeros que quieran aportar, que quieran disfrutar este país. Bueno, en pocas palabras, pero no está abierto a esos venezolanos que en total fueron 59, que según ellos por allá fueron a poner el caos, el desorden en Colombia. Así que expulsado por, repito, acusado de perpetrar actos vandálicos. Manifestaciones en América Latina contra la violencia machista. Miles, miles de personas, de la inmensa mayoría mujeres de todas las edades, protagonizaron ayer una serie de marchas en distintos países de Latinoamérica en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Países como Argentina, Perú, Bolivia, vemos las imágenes, se manifestaron. Adelante. Bueno, hoy es la movilización en contra de la violencia de género, al cumplirse un nuevo año del asesinato de las hermanas Mirabal. Hace años que se conmemora este día, el Día de Lucha con la Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres. Estamos, más que todo, movilizándonos como mujeres bolivianas, porque nuestra Bolivia está sufriendo un golpe de Estado y nuestras mujeres de Pollera están siendo víctimas de discriminación, de violencia, ataques desde los militares, los policías. Decíamos ayer como lamentablemente esa fecha, digo lamentablemente por verdad, por los sucesos acontecidos en aquel entonces, en el año de 1960, que terminó con la vida de Minerva, Patria y María Teresa. ¿Cómo entonces se coloca esto a nivel internacional, esas manifestaciones? Recordarla de esta manera, y ahí están algunas de las manifestaciones, valga la redundancia, efectuada en esos países de América Latina. El Tribunal Constitucional de Perú ordena liberar a Keiko Fujimori. Así que el Tribunal Constitucional de Perú declaró ayer fundado un recurso que buscaba la libertad de la líder opositora Keiko Fujimori, por lo que anuló la orden de prisión preventiva que cumplía desde hace más de un año en el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. El Tribunal informó que la libertad de Fujimori no es una absolución, pues el caso debe continuar para, pero en libertad. Ahí están las imágenes, repito, de algunas de las manifestaciones, verdad, por la libertad de Keiko Fujimori. Veamos. Ha acordado por decisión mayoritaria aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. Yo agradezco a los magistrados tan valientes y tan honorables de dejar la política acostada con la presión inmediata de parte del fiscal y tomar una decisión completamente injusta y corrida. Miren, el diputado del Partido Revolucionario Moderno, Elías Baez, solicitó la renuncia del Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, porque alega que el funcionario está cobrando sin trabajar. El legislador consideró que Rodríguez no ha hecho nada con las irregularidades denunciadas en la contratación de Punta Catalina, con el caso de Andino Peña en la oficina para el reordenamiento del transporte, o PRET, y el asfaltado del Ministerio de Obras Públicas, todas estas reveladas por la periodista Alicia Ortega en su programa El Informe. Vamos a escuchar esto. Adelante. ...el investigue, sabiendo que un peledeísta como Lidio Cadet no tiene ninguna calidad ni facultad legal para investigar esta clase de delitos. Y lógicamente este candidato lo hace porque ve que no hay un procurador responsable que haga su trabajo. Es por ello que en el día de hoy estamos solicitando que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, le ahorre al país nueve meses de salario, que es el tiempo que le queda a este gobierno, y que él está devengando sin trabajar. Que renuncie de su cargo y lo ponga a disposición, no de Danilo Medina, sino del pueblo dominicano, para que así se nombre un procurador responsable y que quiera hacer su trabajo. Bueno, ahí están las declaraciones por parte de ese diputado perremeísta. El ministro de Defensa no descarta que vengan avalancha de haitianos hacia República Dominicana a raíz de los conflictos que están aconteciendo en ese país. Escuchemos a Rubén Darío Paulino Sen, ministro de Defensa. Adelante. Lo diferente es el taller social que está realizado en Haití y se está realizando en la capital, en Puerto Rico. No hemos descartado la posibilidad de que exista, de que venga una avalancha, o sea, muchas personas hacia República Dominicana. Por eso hemos reforzado nuestra montera y hemos creado planes de contingencia en caso de que cualquier cantidad de personas inusuales quiera ingresar a nuestro país y le están preparados para eso. Bueno, señores, ahí está. Miren, en lo adelante, Telenor se prepara, el departamento de prensa de Telenor, para estar ahí y cubrir todo lo que está aconteciendo, para presentarle, ¿verdad?, de manera directa lo que está sucediendo en la frontera domínico-haitiana. Así que, en lo adelante, nuestro equipo de prensa estará por allá en la frontera de la República Dominicana con Haití. Dictan 10 años de prisión al ex sacerdote Miguel Floresán por agresión sexual a un menor. La jueza Lucrecia Rodríguez del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de la Vega condenó a 10 años de prisión al ex sacerdote Miguel Floresán por agresión sexual, quien además deberá pagar 15 millones de indemnización a la víctima. Veamos. Vito le reclama al imputado, al sacerdote Miguel Floresán, que es porque él había reprobado la materia, se había estudiado todo, que se sabía el libro completo. Y el sacerdote le expresa que era que él lo había quemado porque no se había esforzado lo suficiente. Dice Vito que él se pone a llorar y es cuando el imputado lo abraza, dice la víctima, y le dio un beso en la boca. Yo no tengo palabras, yo me siento mal ahora mismo porque se hizo justicia un poco del daño, porque mi hijo va a estar marcado mientras vida él tenga. Es un día a día que yo lucho con Víctor, para que Víctor borre esto, pero esto nunca va a quedar borrado. Estamos de acuerdo técnicamente con la evaluación que hicieron los jueces. ¿Por qué? Porque es cierto que la agresión sexual, en principio, particularmente la violación sexual, requiere de un peritaje. Ya en dogmática penal moderna, absolutamente no es así. A mí estamos en pañales cuando se demostró que nunca con nada en la vida pudo haber resarcido lo que le hizo a Víctor. Señor, ese es un enfermo, y gracias al Señor Jesucristo, que no va a seguir dañando a otros niños. Es un hombre de apenas 37 años, que si lo dejaban bajo una escuela, bajo una sotana, y va a seguir dañando niños. Bueno, este ex-sacerdote irá a la cárcel, irá a la cárcel a cumplir, y todos sabemos, por lo que se ha dicho, lo que le hacen en la cárcel, justamente a ese tipo de personas enfermas, como lo es ese ex-sacerdote, acusado de abusar sexualmente, mírenlo ahí, de un niño de 10 años. Increíble la mentalidad de este hombre, que estaba llamado ante la sociedad a seguir, a cumplir con la doctrina, de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Ser un enviado en esta tierra, para multiplicar la palabra de Dios. Y miren entonces, el daño que hace, la frustración que lleva esa familia. De por Dios, Señor, usted es un monstruo. 10 años de prisión, creo que es poco, para ese inhumano, que abusó con ese niño de 10 años. Como decían los parientes de él, se mantiene frustrado todavía, y no ha podido superar esto, de por Dios, por las atrocidades que ese perverso, le hizo. Tenga mucha cuenta usted, padre, madre, eh, tutor. Observe bien, dónde van sus hijos, con quién se juntan. Con quién están juntándose, carajo. Porque miren, quién pensaba que este hombre, eh, mírenlo ahí, que se hacía llamar, un discípulo de Dios, predicador de la palabra. Y miren, ay Dios mío, abusó de un niño de 10 años, sexualmente, quítelo de ahí, señor director, quíteme ese perverso, quítemelo. Los tribunales, determinaron que él fue culpable, que sí, y el niño narró todo, lo que sucedió. Al corte comercial, al regreso, abriremos la línea telefónica, atento a esas manos, amigas de nosotros, que necesitamos, de su colaboración. No le cambie, más al regreso, de su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver esta información, señor director, y luego, abriremos la línea telefónica, porque necesitamos, aportar a esta causa, de este siniestro, que aconteció, este pasado fin de semana, aquí en San Francisco, de Macorís. Colóquenme las imágenes, señor director, de, miren esto, señores. Esto fue, en el sector, Madrigal, donde se le conoce, como las cinco esquinas. Ahí estaba, este repuesto, de este joven, repuesto José, chacho muy trabajador, aquí en San Francisco, de Macorís. Y al lado del repuesto, estaba su vivienda, donde él, vivía con su familia. Y por destino de la vida, este fin de semana, un voraz incendio, destruyó todo. Le destruyó todo, señores, todo. Sus ajuares de su vivienda, se quedó sin cama, se quedó sin comedor, se quedó sin muebles, se quedó sin electrodomésticos, se quedó sin sus sustentos, sin sus repuestos, también. Mírenlo ahí. Prácticamente, José está en la calle, y su familia también. Prácticamente no, es así. No tienen nada. Y él ha querido, pedir la mano amiga de todos, para que, grano a grano, verdad, él poder restablecer, levantarse, desde las cenizas, porque no tiene cómo hacerlo, se ha quedado sin nada, señores, este padre de familia, aquí en San Francisco. Miren esto, de por Dios. Vamos a escuchar, al joven José Álvarez, quien nos dice, quien nos habla, sobre este lamentable, acontecimiento. Adelante. Sí, señor, aquí no quedó nada, mi hermano, aquí todo se destruyó. Quedamos nosotros, nada más, con la ropa que nosotros salimos, la tarde que nos fuimos de la casa, la casa se desvaneció, todo, todo quedó destruyó. Tú mira la muestra. Yo tenía un repuesto, con lo cual yo mantenía a mi familia, todo se quemó, sabes que son cosas, cuando la coge a crédito, todos esos líos quedaron, todos los inmuebles se fueron, nevera, estufa, cama. Tus inmuebles, todos se quemaron. Todos los inmuebles, todas las ropas, todo se quemó, aquí no quedó nada. ¿Qué provocó esto? ¿Qué presume tú, hasta el momento? Bueno, aparentemente fue la luz, porque aquí tú sabes que, como hay 24 horas, no se prende vela, y no hay otro, por donde entrar, que no sea la luz. Parece que hay un circuito, no sé, porque yo no estaba aquí. Yo cuando vine, lo que encontré fue la casa que más. ¿Qué tú, qué tú estás solicitando, lo delante, qué tú le pides a la sociedad, a este pueblo? Yo le pido al pueblo, Franco Macorizano, que es una persona, que se solidariza mucho. Yo sé que hay mucha gente buena, que cuando pasan causas así, no se quedan atrás. Y mucha gente que me están viendo, que me conocen, saben quién soy yo, soy una gente de trabajo, que me esfuerzo por lograr las cosas, y con mucho esfuerzo, yo logré lo que tenía, y de un momento a otro, todo se volvió ceniza. Que los que puedan, que aquí hay mucha gente, que pueden, que se solidaricen conmigo, y que me ayuden. Porque para volver, otra vez a comenzar de nuevo, es con la ayuda de ustedes. Desde cero. Desde cero. Tengo que volver otra vez. Lo que yo construí en muchos años, en una hora, en menos de un minuto, se me desvaneció todo. Cuento con ustedes, cuento con la gente, que me llamen, a mi número, que lo voy a dejar aquí, en pantalla, para lo que... ¿Qué número, a la persona que quieran, comenzar a aportar a tu causa, a qué número te pueden llamar? Al 849-201-0669, ese es mi número de teléfono personal. Repítalo de nuevo. 849-201-0669. Bueno, ¿qué le parece, señor director, si abrimos nuestra línea telefónica, para ver, verdad, porque como les decía, Miguel, José, perdón, lo perdió todo, todos sus inmuebles. Necesitamos que restablezca, su sustento, su repuesto. Necesitamos, necesitamos madera, necesitamos zinc. En total, me envían por aquí, para restablecer el techo, tanto del repuesto, como de la casa, que es el mismo lugar. Son más de 70 hojas de zinc, necesitamos también madera. Repito, se ha quedado sin electrodoméstico. Hemos tratado de hacer contacto, con algunas personas, que puedan, ¿verdad? Necesitamos la mano ayuda, la extensión política de nuestra región, de San Francisco de Macorís, de la provincia, para comenzar a colaborar con esta causa de José. no tiene cama, no tiene en estos momentos, donde estar con su familia, su familia ha tomado rumbo, de algunas personas solidarias, que le han dicho, bueno, pueden quedarse aquí, pero no tienen ropa, y como les decía, ahí está la línea telefónica, el teléfono, donde pueda, bueno, no, ese es el teléfono de José, señor director. Pueden llamarnos aquí, al 809-725-0707, 809-725-0707, y vamos a ver entonces, ¿verdad? Las personas que comienzan a colaborar con nosotros, en esta causa. Buenas tardes, ¿quién nos habla? ¿Y desde dónde? Buenas tardes, ¿quién me habla? Sí, él usa usted. Adelante. Para que me hagan, se voy a decirle al muchacho, que venga a buscar 500 pesos, a la calle F, número 103, esto es frente a la villa. ¿Calle F? Número 103, calle F, número 103, frente a la villa, el fanto 27 de febrero. Muy bien, calle F, número 103. ¿Algún teléfono donde puedan comunicarse con usted? Sí, 849. Sí. 350. 350. 57, 78. 57. 58. 78. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Ahí está, José Álvarez necesita de nuestra colaboración, de nuestra ayuda para poder levantarse, porque lo ha perdido todo. Ojalá y lleguen algunas aportaciones significativas, ¿eh? Porque no tiene nada este muchacho. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Vladimir. Le escucho, ¿quién me habla? Dios se bendiga, mi hermano, Vladimir. Te habla el pastor Luis Paula, del Centro Familiar Cristiano del Sinaí. Adelante, pastor Luis, sí, hemos estado dándole seguimiento, y sabemos de la preocupación que usted tiene también sobre este caso. Sí, sí, realmente es un siniestro que debe de conmover a todo el pueblo de San Francisco, y por qué no a toda parte donde este programa está llegando. Realmente nosotros estamos con él, como dice la palabra, hay que estar con aquel que llora y hay que estar con aquel que ríe. De todos modos, aunque estamos dándole todo nuestro afecto, pues para el sábado también nosotros tenemos una ayuda monetaria, de parte del Centro Familiar Cristiano del Sinaí, aquí en San Francisco. Y gracias, mi hermano, por todo. Muchísimas gracias a Luis Paula, ¿verdad? Pastor en esa zona, quien ha expresado su solidaridad, y dice que la congregación en el fin de semana también estará aportando a esta causa. Repito, José Álvarez en las cinco esquinas, este joven padre de familia, lo ha perdido todo. Mírenlo ahí, la cama como quedó. Necesitamos algunos aportes significativos que puedan llegar. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Oye, le habla a usted, Manuel, de aquí, de préstamo Polanco. Estamos comenzando ahora para colaborar con Mil Pesos, para el muchacho de la causa. ¿Préstamos? Polanco. Muy bien. ¿Mil Pesos? Mil Pesos, sí. Muy bien. ¿Algún teléfono que puedan comunicarse con usted? 809-588-1911, en la calle media número 45, en Plaza Nayeli. Le estarán llamando entonces a usted. Muy bien, gracias a usted, gracias a usted. Bueno, vamos a ver, señores, yo necesito algunos, ¿verdad? Quien pueda, eh, he tratado de comunicarme con algunos políticos conocidos, me gustaría recibir algunas llamadas por aquí para ver. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla? Aquí, una persona anónima. Sí. Eh, calle F número 4, 500 pesos. Pues mire, usted se va a quedar en la línea telefónica, en producción le van a tomar su nombre y su número, ¿verdad? Para que la llame. Muy bien, muy bien. Vamos a ver, por aquí tengo a Silvestre, nuestro amigo Gugi, del consorcio de bancas Chago, que también está activo con nosotros. Gugi, adelante. Hola, para que le diga, y muchacho, que pase por la banca, por aquí, por donde Chago. Muy bien, Chago tiene un aporte económico. Sí, Chago, yo me pasará por aquí. Muy bien, muchísimas gracias. Ok. Muy bien, ahí está, muy bien, gracias a usted también, Gugi. Como siempre, el consorcio de bancas Chago, activo con nosotros, en esta justa causa, para buscar, ¿verdad? Que este joven pueda levantarse, pueda levantarse. Buenas tardes, ¿quién me habla? ¿Y desde dónde? Aló, buenas tardes, Vladiana Carmen Taveras, te habla. Yo quiero saber, las edades de la persona, que vivían ahí, para el asunto de la ropa, conseguirle algo. Ah, muy bien. Y la dirección de ellos, para llevársela. Bueno, cualquier cosa, usted puede llegar, esto es donde le dicen, las cinco esquinas, en el sector del Madrigal, después del parquecito, que está ahí, ¿verdad? De todas formas, José, o si pueden comunicarse con nosotros, para que nos especifiquen, las edades de sus niños, las edades de ellos, pero, lo que venga ahora, es de, de gran ayuda para él. Buenas tardes. Aló. Sí, le escucho. Buenas. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Habla José Manuel Acosta. Adelante, José Manuel. Bueno, yo estoy disponiendo, de, mi vehículo de transporte, para, ayudarlo a buscar, lo que la gente, pueda, Muy bien. entregar, entonces, naturalmente, vamos a hacer, una aportación, yo estoy tratando, de localizarlo a él. Muchísimas gracias, José Manuel. Excelente, sí, hay que, hay que, ir en auxilio de, Muchísimas gracias. Miren, tengo en la línea telefónica, a, Nicolás Hidalgo, empresario, y candidato a diputado, por el Partido Revolucionario Moderno. Nicolás, en estos momentos, verdad, estamos abriendo la línea telefónica, hay un joven que lo ha perdido todo, en el sector madrigal, producto de un, voraz incendio, que destruyó su negocio, destruyó, eh, su repuesto, y su vivienda, y lo ha perdido todo, necesitamos, quizás, alguna cama, electrodoméstico, una nevera, una estufa, techar su hogar, volver a rescatarlo, eh, y necesitamos, verdad, ya que usted no ha llamado, el aporte de su parte, Nicolás Hidalgo. Muchas gracias, Vlade, y muchas gracias, pueblo de San Francisco, de Macorí, un pueblo solidario, para mí, un honor, un placer, poder, eh, aportar en esta causa, en este momento, con ese humilde ciudadano, eh, puede contar, Vlade, con una estufa, su tanque, y, una, Nicolás, repítame, una estufa, su tanque, con horno, una estufa de horno, con su tanque, muy bien, sí, así es, y vamos a evaluar, más adelante, nos vamos a ajustar, para que evaluemos algo más, que se le pueda gestionar, muchísimas gracias, Vlade. Bueno, muchísimas gracias a usted, qué bueno, Nicolás Hidalgo, ahí está, eh, ya tenemos la estufa de horno, y el tanque, para este joven, Nicolás, ha abierto el camino, para que otros políticos, también, o aspirantes, verdad, eh, puedan, también llamarnos, y comunicarse con nosotros, nos gustaría, recibir, verdad, vamos a ver, si podemos hacer contacto, también, con otros políticos, quién puede llamarme, el senador, quién puede llamarme, a los diputados, de la provincia de Duarte, para que ellos, también, se solidaricen, con nosotros, en esta causa justa, en el día, de hoy, así que, vamos a ver, quién está en la línea telefónica, sí, sí, quién me habla, Wilton Morel, adelante, Wilton, 500 pesos, marcarita de gusto, 500 pesos, dónde podemos llamarlo, Wilton, calle 4, Quina 11, el teléfono, por favor, 809, sí, 676, sí, 0814, 0814, después de las 4 de la tarde, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, mire, señor, el teléfono, vamos a dejarlo por ahí, vamos a seguir recibiendo las llamadas, pero vamos a, bueno, otra llamadita más, en este bloque, buenas tardes, buenas, sí, quién me habla y desde dónde, eh, 10 de la tarde, de la tarde, la calle, 73, 500 pesos, déme su nombre, Ana Paulino, Ana, sí, Ana Paulino, déme su teléfono, 588, paire 611, muchísimas gracias, ok, vamos a ver, ya tenemos la estufa, ya tenemos la estufa, eh, vamos a seguir, verdad, recibiendo otras llamadas, buenas tardes, buenas tardes, bueno, está ahí, buena, 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 le escucho, ¿quién me habla? Sí, le habla, Melba, que aquí está en la entrada, Madero, Minero, sí, eh, para, para que, si puede pasar por aquí, frente al Avejero, a buscar una, una caja de, de ropa, para que sirva para, esposa, para él, y también algo económico, muy bien, el nombre, el nombre completo suyo, Ana Minerva Hernández, frente al Avejero, Ana Minerva Hernández, entré a la Madero, entré a la Madero, casa 46, Ana Minerva Hernández, sí, correcto, déme su teléfono, su teléfono, eh, 809, 5 pal de 8, sí, 5 pal de 8, 11 28, 11 28, muy bien, muy bien, aquí le vamos a entregar una, una caja de ropa, y algo económico también, muy bien, muy bien, muy bien, muchísimas gracias, ok, gracias a ustedes, mire, vamos a ver, señor director, la información número 4, porque fue apresado, Tempo, vinculado a la muerte del abogado, Cristian González, vamos a recibir esta última llamadita, bueno, por ahora, pero seguimos recorriéndola, para seguir con este proceso de colaboración, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, hola, le escucho, ¿quién me habla? Carmen Duarte, Carmen Duarte, los maestros, adelante, doña Carmen, 300 pesos, muchísimas gracias, doña Carmen, el teléfono suyo, 809, sí, 252, sí, 8801, muchísimas gracias, doña Carmen, vamos a ver, señor director, como les decía, fue apresado, Erison Rosario Reynoso, Tempo, Tempo, acusado de participar, en la muerte, del abogado, Cristian González, ahí está, vamos a ver entonces, al momento, en que este muchacho, era trasladado en el cuartel, las declaraciones que él da, no, que yo soy inocente de esto, que yo, ni por ahí andaba, entonces, aquí no puede pasar un hecho, que, que de una vez, pobre Tempo, lo quieren vincular, tú me entiendes, entonces, yo voy a probar mi inocencia, tú puedes mostrar, que ese día, tú no estabas en el lugar, del hecho, yo no estaba en el lugar, del hecho, y por qué entonces, las acusaciones, no, tú sabes, que ellos, siempre van a ver, cosas conmigo, tú me entiendes, eso no va a ser un secreto, ¿qué vinculación, tú tienes con Margana, en el lugar, en el lugar, simplemente somos conocidos, somos amistades, tú me entiendes, nosotros somos amistades, porque él es de Ibarrio, la policía, la policía dice, que esto está huyendo, todo este tiempo, bueno, está huyendo, qué pasa, estaba dando un poco de tiempo, que esto se aclareciera, y gracias a Dios, tengo la información, que hasta, la parafina, que le hicieron a, a los CISO, salió de P9, que es una bala para fusiles, porque no te había entregado, entonces, yo, estaba dándole un poco de tiempo, para que se aclareciera, tú me entiendes, vemos, vemos que está cogiendo, entonces, a raíz de qué, qué pasó, con tu dictadura, ayer, cuando, me mandaron a parar, en un chequeo, emprendí la huida, en realidad, ¿por qué? Bueno, porque tú sabes, que cuando viene a ver, pueden asesinar a uno ahí, no es un secreto, tú sabes, que aquí han pasado, muchos casos así, en el país también, claro que soy inocente, y la voy a probar, es mi inocencia. Bueno, ahí está, vamos a recibir, una llamadita más, y continuamos entonces, con la próxima información, repito, porque estamos, en el proceso, de colaboración, de, el joven José, y su familia, que lo ha perdido todo, en el sector, en Madrigal, producto de un voraz incendio, que destruyó todo, se llevó todo, a su paso, y repito, se han quedado sin nada, y necesitan, de la colaboración, amiga, de todos nosotros, lo que quieran, también pueden llamar a José, mírenlo ahí, al 849-201-0669, ese es el teléfono, donde también pueden comunicarse, con él, pero a nivel, a nivel ya del estudio, pueden llamarnos, al 809-725-0707, también, quienes estén, dispuestos, a colaborar, con nosotros, vamos a ver, miren, en el día de hoy, quedó paralizada, la docencia, en la escuela, Otacio Peña, de la comunidad, Otacilio Peña, de la comunidad, de Aguayo, distrito municipal, de Aguayo, ellos paralizaron, sus labores, por allá, dos días sin clase, en esa escuela, pero primero, vamos a recibir, esta llamadita, buenas tardes, bueno, Ravio, Rafael Mejú, Adelante Rafael, para, el horario de 500 pesos, 500 pesos, demes un teléfono Rafael, 809-396-9033, 90-33, muy bien, esa es la misma persona, que le va a llamar, el mismo joven, en lo adelante, nadie que le entregue dinero, a otra persona, no el mismo, y lo llamará usted, y se pondrá en contacto, con todo lo que han, hecho sus colaboraciones, hasta el momento, muchísimas gracias, vamos a ver, lo que pasó entonces, en la escuela, Otacilio Peña, de la comunidad, de Aguayo, a la mañana de hoy, adelante, está muy crítica, porque no, últimamente, no tienen abandonado, tiene un plantel cerrado, allí, en lo cual, es el único plantel, que no al tanto, extendida, y yo creo, que ya estamos, muy civilizados, y, estoy de acuerdo, que si, con los profesores, dos días de clase, y de ahí, si no escuchan nuestra voz, pues nos vamos, a la autopista, porque no hemos tenido respuesta, de las autoridades, hemos reclamado, uno tan descendida, todas las comunidades, por aquí, tienen tan descendida, menos este centro, otro reclamo, que hacemos, y es de mucha importancia, es que se nos, que se nos quite, esta malla ciclónica, y se ponga verja, allá atrás, hay un play, y los jóvenes, cuando practican, las pelotas, entran como proyectiles, y si un niño, recibe un golpe de esto, podemos decir, que lo vamos a perder, pero también, estamos reclamando, que se termine, la escuela espejo, tiene tres años cerrada, y nadie dice nada, teniendo los recursos, el ministerio, nadie dice nada, entonces, nosotros reclamamos, tan descendida, o vamos a suspender, de forma indefinida, este centro. Esta es una lucha, del ADP, que llevamos años, encarándola, el ministro de educación, Antonio Peña Mirabal, conoce las realidades, de este centro, porque en su despacho, en una visita al ministerio, se lo planteamos, además, cuando estuvo, en San Francisco de Macorís, también se lo planteamos, la directora regional, conoce bien el caso, y al parecer, ella entiende, que enviando correos, al ministerio, que se va a resolver, el problema, de Otacilio de Peña Paez, y más de 40 centros, en San Francisco de Macorís, una vez más, queda demostrado, que a la directora regional, le ha quedado grande el cargo, porque, la realidad, de Otacilio de Peña Paez, es simplemente, un movimiento de tierra, que, hace más de tres años, debió de hacerse, para que los jóvenes, los niños de esta comunidad, se trasladen, a ese centro educativo, que es el centro educativo, espejo de esta, para que ambos puedan, pasar a jornada escolar extendida, pero a las autoridades, del ministerio de educación, al parecer, no le interesa, resolver los problemas, básicos y fundamentales, de la educación dominicana, ellos venden, una revolución educativa, cuando la realidad, que viven, bueno, vamos a ver la respuesta, por parte de la directora, de educación, Mariel Santos Mora, ante la denuncia, de ese centro educativo, adelante. Es una situación, que hay, con relación, a la construcción, del centro espejo, el cual, ellos están demandando, que ya les sea entregado, y todavía, como todos sabemos, esa es una dirección general, de infraestructura escolar, que funciona en el Minero, el cual nosotros, como dirección regional, remitimos las situaciones, pero debemos de esperar, que ellos cumplan, con todos los procesos, que establecen, desde dicha dirección, y también, con lo que está establecido, en la ley. Es importantísimo, aclarar, para que nosotros, podamos definir, cuáles son las funciones, primero, quiero puntualizar, que ADP sabe, porque ADP, trabaja de la mano, con esta dirección regional, en los procesos, de todas las situaciones, que nos presentan, y que nosotros, conocemos en conjunto, y saben, que hay dependencias, nacionales, que son lo que están a cargo, en la toma de decisiones, cuando hay una situación, con relación a infraestructura, porque las direcciones regionales, no son las destinadas, a manejar los fondos, de infraestructura, lamentablemente, así que a las personas, que han colaborado, y el tiempo ha sido verdad, en la causa, de este muchacho, de José, y su familia, que lo ha perdido todo, en el madrigal, muchísimas gracias, y en lo adelante, nosotros seguiremos, haciendo algunos enlaces, para ver, en que podemos seguir colaborando, en esa causa, a ustedes bendiciones, si el todopoderoso, lo permite, mañana regresa, a partir de las 12, del mediodía, por este canal, 8 de Telnor, esta que es, su fuerza informativa, sobre todo.